Entonces ahí viene el argumento de decir, bueno, pero en un mercado bajista, en una crisis económica, lo que es posible que pase es que las empresas bajen los dividendos. Y él te dice, no, no pasa eso, de hecho hay muchos estudios que muestran que los dividendos no bajan en ciclo bajista. De hecho, el caso más práctico, no podrían existir dividend aristocrats o dividend kings si a partir de la crisis del 2008 esas empresas hubiesen bajado los dividendos. Exactamente. Partiendo por eso, todas esas empresas en la crisis del 2008 que se decía y se acabó el mercado financiero del mundo, todas esas empresas estaban subiendo los dividendos. En esta oportunidad vamos a conversar de un libro que es, a mi juicio, uno de los libros que más me ha gustado en temas de bolsa, que es Cómo es hacerse rico invirtiendo a través de dividendos de Mark E. El funcionista norteamericano, gestor de fondos, partió como analista. Y ha escrito varios libros y este creo que es el mejor. Y es un tremendo libro que creo que todas las personas, independientes de inviertan o no inviertan con estrategias dividenderas, deberían leer un poco para complementar su visión acerca de la inversión. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Álvaro. Bien, pues bien. Encantado aquí de hablar de este tema que tanto nos gusta. Y este libro que la verdad es que cuando lo leí también me voló la cabeza, sacó varios mitos, bien interesante y creo que vale. Y de hecho hay muy poca información sobre el libro, así que feliz de poder conversar de este libro. De este libro que es tremendo, es tremendo. Este libro, bueno, se lo recomiendo a todos leer sí o sí. Y tiene una primera parte que tiene mucho dato numérico. Es un libro que está muy respaldado en datos. Entonces para que puedan, quienes lo compren o lo puedan ver, si es que lo encuentran en PDF por ahí, van a ver mucho dato, muchas tablas de interés compuesto donde explican el efecto de que tiene la inversión en dividendos en el largo plazo y de por qué ha sido la inversión más rentable que puede existir. Y lo testean en distintos escenarios y te lo muestran con datos de por qué es la mejor. Y Mark Glitzenfeld parte de una frase, los primeros capítulos que dice Invertir en acciones que pagan dividendos es la mejor manera de generar riqueza y te lo demuestra. ¿Qué te pareció a ti, Víctor, cuando leíste esa parte? Con todo lo que ya hemos conversado, estudiado. Sí, pues bien osada la afirmación porque, claro, te está diciendo que es lo mejor, que te lo puede demostrar y, claro, uno que de repente igual ha estudiado sobre esto tiende a pensar, ¿cierto?, que el mercado es lo más eficiente, que nadie le gana al mercado y después, claro, evidentemente ya con las tablas y todo lo que te empieza a demostrar es impresionante. Sin embargo, él también advierte y deja muy en claro que los dividendos son una estrategia que es lenta pero que en el largo plazo puede realmente batir al mercado. El tema es que no todos están dispuestos, obviamente, a esperar ese tiempo para poder ver esos resultados, pero las demostraciones numéricas que hace a mí me parecieron sorprendentes. Hay que entender algo que es súper importante, que es que las empresas tienen fases de crecimiento. La primera fase es cuando las empresas tienen un alto crecimiento que esas empresas no reparten dividendos. En la bolsa tienen a todos, las empresas tienen por ley que repartir al menos el 30% de la utilidad como dividendos, pero en otros mercados como el norteamericano las empresas no tienen la obligación de repartir dividendos. Entonces, por ejemplo, encontramos casos como Amazon, Tesla, Google, que no reparten dividendos y lo que espera el inversionista cuando invierte en ese tipo de negocio es simplemente la precisión del capital. O sea, que el negocio crezca y ojalá crezca lo máximo posible. Pero después, cuando el negocio ya está lo suficientemente maduro, estos negocios tienden a tener excesos de caja y ya no saben qué hacer con ese exceso de dinero y naturalmente, porque la industria ya está muy madura, empiezan a tener reparto de dividendos hacia los accionistas. Entonces, no todas las empresas van a repartir dividendos, sino que son las que ya están en industrias más bien maduras. Los negocios que son maduros son los que están repartiendo normalmente dividendos. Y lo que dice Mark Lichtenfeld es que invertir en un pool de acciones que reparta dividendos va a ser mejor que el índice general. ¿Por qué? Porque el índice general tú encuentras de todo. Encuentras empresas que están creciendo y empresas que son maduras hay empresas en zonas intermedias que son las que están empezando a repartir dividendos. Y él te dice, mira, no. Las empresas que están en la porción más madura, que tienen una buena política de reparto de dividendos, que tienen dividendos que se multipliquen. Eso es súper importante. Y él hace el hincapié que no solamente es relevante invertir en empresas que estén solamente repartiendo un dividendo alto, sino que tengan la capacidad de hacer crecer los dividendos a lo largo del tiempo. Entonces, habla mucho y compara mucho el retorno al Standard & Poor's con el de los dividendos aristocrats. Que son estas empresas norteamericanas que llevan más de 25 años repartiendo ininterrumpidamente los dividendos hacia los accionistas. O los Dividend Kings, que son las que llevan más de 50 años repartiendo dividendos crecientes hacia los accionistas. De hecho, él presenta su sistema 10, 11, 12. 10, 11, 12. Claro. Que dice que está hecho para que en 10 años, o sea, ya de partida te está poniendo de frente a que esta es una inversión que va a tomar su tiempo, ¿cierto? Que en 10 años, y tú puedes generar un rendimiento cercano o superior al 11% y que tenga una devolución anual, o sea, una rentabilidad anual de un 12%. Entonces, claro, él parte obviamente la introducción del libro diciéndote obviamente que para poder hacer esto tienes que ahorrar parte de tu ingreso, invertirlo en este tipo de acciones, sacarse un poco esta emoción de querer adivinar cuál va a ser la próxima gran empresa que va a subir su precio, y no fijarse tanto en el precio como rendimiento, sino que en la sostenibilidad del negocio a lo largo de los años. Y, bueno, más adelante ya empieza a hablar sobre cómo aprovechar esos pagos de dividendos. Y es bien chistoso también el libro, es bastante simple de leer, de repente muestra muchos datos, pero igual de repente tira sus bromas, sus tallas, entonces es un libro bien agradable en ese sentido. Y lo otro también que él comenta es que estos dividendos en el largo plazo terminan superando también a la inflación, y eso también es un concepto importante que destaca, porque cuando nosotros efectivamente invertimos en dividendos, y si en algún momento queremos vivir de ello, el retorno tiene que superar también a la inflación. Y ahí es justamente cuando menciona ya a estas empresas, los aristócratas y a los reyes de los dividendos. Claro. En cuanto para que una empresa supere a la inflación en términos de dividendos, básicamente el G, que es el crecimiento de la empresa, tiene que ser superior a la tasa de inflación natural. O sea, que el crecimiento natural de la empresa sea superior al 3%, que es la tasa histórica de inflación en Chile. ¿Cómo se calcula G? Y aquí son dos conceptos ya financieros quizás más complejos. ROE, que es la rentabilidad del patrimonio de la empresa, que se calcula dividiendo la utilidad que obtiene la empresa, ese dato se obtiene en el estado de resultado, en el patrimonio de la empresa, ese dato se obtiene en el balance, lo podemos ver fácilmente desde ahí. Si sacamos ese coeficiente, eso es el ROE, la rentabilidad intrínseca de los recursos de los accionistas, y si ese valor lo multiplicamos por la tasa de retención de utilidades, tenemos el crecimiento de la empresa. Entonces, naturalmente, lo que vamos a necesitar invertir es en empresas que tengan un crecimiento que esté por sobre la inflación. Si ese crecimiento está por sobre la inflación, naturalmente los dividendos deberían ir creciendo por sobre la inflación, lo cual incrementa el poder adquisitivo del accionista, y eso es bien relevante. Entonces, en ese sentido, y él también lo menciona en el libro, una empresa que reparta el 100% de las utilidades hacia los accionistas no es una buena inversión, por mucho que tenga un buen retorno por dividendo inicial, es una empresa que no tiene crecimiento. En el caso de Chile, Aguadandina, por ejemplo. Aguadandina reparte de sus utilidades vía dividendo. Claro. Hay otra bien popular, ProVía, también reparte el 100% de sus utilidades y eso también genera que no tenga crecimiento. Y bueno, más adelante explica el riesgo de invertir en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque en algún momento, si que por X motivo, dado que estamos buscando empresas que tengan un crecimiento constante y que además tengan un alza del dividendo constante, en algún momento las utilidades no alcanzan a pagar el EPS, el Earnings Per Share, la utilidad por acción, se ve como una mala imagen. Y lo otro es que las políticas pueden cambiar también. O sea, hoy día podemos estar repartiendo el 100%, pero el día de mañana, si por X motivo, la Junta de Accionistas, el directorio, o toda la empresa decide pagar menos del 100%, inmediatamente ya genera una alerta y como que no tiene tanto margen. Claro, como que las empresas tienen identidad. Exactamente, exactamente. Y menciona muchas veces, me gusta mucho eso que menciona aquí en el libro, porque te hace sentir parte de la empresa cuando tú eres accionista. Y de repente uno cree que uno compra una acción y listo, y yo soy dueño, pero no tengo ninguna injerencia. Pero la verdad es que los accionistas en sí tienen un gran poder sobre las decisiones que pueden tomar las empresas. De hecho, más adelante en el libro él menciona que en algún momento en alguna de estas empresas son capaces los mismos accionistas de sacar a un CEO de la empresa porque está dando malas señales, porque se desvió de la identidad de la empresa. Y por lo tanto, uno como accionista, recordemos que los accionistas son los dueños de la empresa. Y lo otro es gente que trabaja para su empresa. Y es bien interesante ese mensaje que te da de que cuando tú inviertes en una empresa, estás comprando un negocio que tiene una identidad tal como mencionaste. Y que si esa identidad cambia, puede ser muy peligroso, llamémoslo así. Claro. Por ejemplo, hay estos famosos Dividend Kings en Estados Unidos. Empresas como Procter & Gamble, 3M, Johnson & Johnson, que todas llevan más de 50 años incrementando el pago de Dividendose a los accionistas. Si alguna de estas empresas en algún momento decide bajar el pago a los accionistas por algo coyuntural o por cualquier cosa, eso va a ser súper perjudicial de cara a la imagen de la empresa. Correcto. Porque el que compró Johnson & Johnson, yo tengo acciones Johnson & Johnson, y es la razón por la cual compré. O sea, sé que Johnson & Johnson es una empresa que tiene una rentabilidad por dividendo. Baja al principio, pero que tiene la capacidad de ir incrementando los dividendos en torno al 6-7% al año. Correcto. Y si eso cambia, chuta, ya quizás deja de ser tan atractivo de cara al mercado porque su identidad está cambiando. De hecho, sale de este grupo de los aristócratas y para volver a reincorporarse es súper difícil, tiene que pasar mucho tiempo. Claro, entonces hay ETFs que sí que eran los aristócratas. No sé si hay de los kings, porque no son tantos kings, pero sí hay de los aristócratas. Y de hecho, en el libro muestra que ese ETF particularmente tiene una rentabilidad de dos puntos por encima del Standard & Poor's en el episodio a lo largo de tiempo. Entonces, claro, si una empresa sale de esta categoría, después le va a tomar 25 años volver a entrar. Exactamente. Entonces, es complejo en ese sentido. Mark Glitchfield dice que él considera que es mucho mejor comprar acciones individuales que ETFs. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con eso. Y el argumento es que, claro, los ETFs, y él nos lo plantea en el libro así, pero los ETFs tienen una desventaja matemática, una desventaja matemática importante, que es el hecho de que, como son fondos que están ponderados por capitalización, cuando tú compras un ETF, lo que estás haciendo es comprar más dinero en las acciones que estén capitalizando más. Y la capitalización es el precio de la acción por la cantidad de acciones. Entonces, una acción que esté potencialmente más cara va a tener una capitalización más alta y, por lo tanto, va a tener una ponderación más alta en el ETF. Entonces, el problema que tiene esa estrategia, precisamente, es que tú estás comprando más caro, normalmente, que si estuvieses comprando acciones individuales. Correcto. Y lo otro, cuando una acción es... Por ejemplo, el caso de LAN, en Chile, que estaba en el Ipsa. Entonces, ese accionista que estaba invirtiendo en el Ipsa cuando estaba LAN, estaba comprando acciones de LAN. Y después LAN sale de el Ipsa y ese accionista pierde toda esa disminución de valor al estar invirtiendo en el ETF de el Ipsa. O en el fondo indexado de el Ipsa. Entonces, esas son desventajas matemáticas que pueden tener los ETFs, que si bien son muy buenos instrumentos en el largo plazo, en el sentido de una persona que tiene muy poquito conocimiento, yo creo que está bien que inviertan ETFs. Pero es mejor hacerlo en inversiones, en acciones individuales. Y construir cada uno su propio ETF. O sea, hacer mucho mejor el ETF Víctor Sánchez que un ETF propiamente tal, sino que nosotros vayamos construyendo nuestro propio ETF a lo largo de ir comprando acciones individuales en el tiempo. Y es donde viene el segundo problema, que es que comprar acciones individuales, si tenemos una muy poquita capacidad de ahorro, es complejo por el tema de las comisiones. Pues la idea es diluir esa comisión inicial que te cobran al comprar acciones. Entonces, claro, si una persona me dice, mira, la verdad es que mi capacidad de ahorro son, voy a inventar, 30.000 pesos mensuales. Esa persona no va a poder comprar acciones individuales o no va a hacerlo más eficiente porque tendría que juntar durante varios meses para poder hacer una compra de tal manera que diluye ese pago inicial. Entonces, en ese caso va a ser mejor el ETF, pero tiene esta desventaja matemática. Sí, correcto. Y más adelante también en el libro, ¿cierto?, explica la importancia de la diversificación. Entonces, claro, al comienzo te dice, obviamente, que es mucho más eficiente comprar acciones individuales, pero después plantea, ¿cierto?, la importancia de estar diversificado y que efectivamente estos ETF te brindan esa opción de poder diversificar. Entonces, dentro, creo yo, de la misma estrategia dividendera, también tenemos como una etapa entre comillas de crecimiento, ¿cierto?, donde podemos maximizar la rentabilidad dividendera, pero ya, quizás ya cuando llega un momento donde uno quiere vivir de eso, también podemos hacer una transición a algo mucho más diversificado, quizás no tan, con un potencial tan grande, pero sí más o menos que se mantenga constante. Entonces, sí, yo también creo que concentrar en una etapa inicial de la estrategia puede ser bien beneficioso, pero obviamente eso conlleva un mayor riesgo porque hay que estar bien seguro de la empresa en la que estamos invirtiendo, ser conscientes de todos los riesgos que esto conlleva, pero, por ejemplo, si yo comparo hoy en día algunas acciones que me han dado sobre un 20% de retorno versus un índice que te puede estar dando un 8, un 9, creo que es totalmente veraz lo que menciona aquí el autor en el libro. Claro, claro, ese punto es bien importante. Y lo otro que hace muchísima hincapié en el libro es el tema de la reinversión de los dividendos. Básicamente, la reinversión es la clave. Tal cual. De hecho, aquí es donde menciona estas progresiones matemáticas de las que hemos hablado en varios capítulos. Y la primera de ellas es justamente el ir reinvirtiendo los dividendos. Claro, que la reinversión es el factor más clave. De hecho, él dice que hay un factor que es más importante que el precio. Nosotros hemos conversado muchas veces que el precio es el factor relevante a la hora de decidir una acción dividendera. Él dice el tiempo más importante. O sea, cuando compras una acción y esta reparte dividendos y tienes mucho tiempo reinvirtiendo esos dividendos, eso va a generar un resultado que es tremendamente multiplicador y es más beneficioso todavía en los mercados que son bajistas. Exacto. También hay mucha tabla que explica eso que dice, mira, en los mercados alcistas que es donde naturalmente todas las personas tienden a pensar que la bolsa funciona mejor, claro, va a ser muy bueno para las empresas que están creciendo, pero para las empresas que son dividenderas no necesariamente. No obstante, los mercados que son laterales o los mercados que son bajistas, las empresas dividenderas funcionan tremendamente bien porque empiezas a reinvertir a precios más bajos. Entonces, ahí viene el argumento de decir, bueno, pero en un mercado bajista, en una crisis económica, lo que es posible que pase es que las empresas bajen los dividendos. Y él te dice, no, no pasa eso, de hecho, hay muchos estudios que muestran que los dividendos no bajan en ciclo bajista. De hecho, el caso más práctico, no podrían existir dividend aristocrats o dividend kings si a partir de la crisis del 2008 esas empresas hubiesen bajado los dividendos. Exactamente. Partiendo por eso, todas esas empresas en la crisis del 2008 que se decía y se acabó el mercado financiero del mundo, todas esas empresas estaban subiendo, los dividendos. Exacto. Entonces, y es verdad, o sea, incluso ahora por la crisis del COVID que hay empresas que efectivamente los bajaron, pero hay empresas que los mantenían sin problema. Estos mismos dividend kings seguían manteniendo los dividendos. Hay algunas que los, o sea, siguieron aumentando los dividendos. Hay algunas que los mantenían. En Chile, por ejemplo, Coca-Cola Andina los ha mantenido y ha tenido y es de las pocas empresas que tiene esa política de ir subiendo los dividendos de manera permanente. en Chile. Exactamente. Es parte justamente de la esencia de estas empresas. O sea, claro, uno tiende a pensar que en estas crisis, cierto, es complejo, que hay que tener más cuidado y todo, pero claro, estas empresas que tienen como política siempre ir aumentando sus dividendos, ellos de alguna manera se preparan también porque así como en las finanzas personales, si tú tienes un muy buen mes, no es que te vas a gastar toda la plata de ese mes. No, tú sabes que tienes una política de ir aumentando estos dividendos constantemente año a año y por lo tanto vas reteniendo utilidades, cierto, y el día de mañana si por X motivos baja quizás la utilidad, el flujo de caja, no importa porque dentro de la esencia y la política de la empresa está el aumentar los dividendos y se ocuparán reservas quizás o se recuperarán más adelante, pero existen estas empresas que por decisión y por política aumentan constantemente los dividendos y ahí es justamente donde aparecen las tremendas oportunidades porque tienes empresas que van aumentando el dividendo constantemente y además en crisis las puedes ir comprando más baratas. Entonces, se acelera mucho más el proceso para poder llegar a tener una mayor cantidad de acciones a un precio ponderado mucho más bajo y que como consecuencia aumente también la rentabilidad de esta estrategia. Claro, porque cuando nosotros vemos los gráficos de cómo ha evolucionado el precio de una acción, muchas veces ese gráfico no muestra en la misma línea cómo está el capital del accionista porque el capital del accionista es el número de acciones que tiene por el precio de mercado de ese momento. O sea, si cada uno tiene acciones y se mete a su banco hoy día, el monto o a la corredora que tenga, el monto que le va a aparecer es el valor de la acción al día de hoy por el número de acciones. Entonces, esta estrategia que es D&D no se basa en ir incrementando el precio de las acciones muy fuertemente, de hecho eso es hasta perjudicial porque empieza a reinvertir en escenarios más caros. Acá se basa en ir aumentando el número de acciones y eso es muy relevante tenerlo claro. Esta es una estrategia que se basa en volumen de acciones más que en precio de la acción y eso no se ve tan reflejado en los gráficos. Entonces, el efecto real de esto no lo podemos visualizar como si podemos visualizar cómo ha subido estratosféricamente el precio de Amazon. Exacto. Claro, en una empresa, o sea, si todos supiéramos cuál es el próximo Amazon y lo podemos comprar en una fase temprana, esa sería probablemente la mejor inversión. El problema es la dificultad que tiene el saber cuál va a ser la próxima acción que va a tener ese por mil y eso es muy difícil saberlo. Es muy fácil equivocarse en eso. ¿Cuántas empresas existieron en el año 2000 junto con Amazon que eran empresas que iban a revolucionar el mundo y hoy día no existen? Totalmente. Entonces, ese punto, o sea, claro, es súper fácil justificar y decir, mira, sí, Amazon, mira cómo hizo rico a la accionista, Microsoft, cómo los hizo rico, Google, cómo los hizo rico, pero hoy día, si nos situamos en el presente, ¿cuáles son los próximos a Amazon? No podemos saber y en 20 años más vamos a ver, oye, cómo las empresas del año 2022, 23, las que estaban naciendo, mira cómo hicieron rico a la accionista, pero la verdad es que ya no podemos saber cuál va a ser esa empresa. Exacto, exactamente, él justamente plantea eso, que siempre está la famosa frase, cierto, que resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero sí, de alguna manera, hay una tendencia, entonces, él es mucho de la postura de analizar estas empresas que vienen repartiendo dividendos de manera creciente a lo largo de todos estos años, incluso hay algunas que llevan, obviamente, más de 25, tras más de 50 años, por lo tanto, se han superado distintas crisis, ¿para qué nos vamos a calentar la cabeza tratando de buscar la siguiente Apple, siendo que tienes una que te da un cierto grado de certeza? Y si además, obviamente, aprovechas el interés compuesto, vas comprando más y aprovechas esas etapas donde el mercado está cayendo, dado que tú tienes un cierto grado de certeza de que esa empresa va a seguir repartiendo dividendos, al final, efectivamente, cuando el mercado se recupera y el precio en sí suba, tú vas a tener más cantidad de acciones y ahí es donde está la real ganancia. De hecho, hay algo que es bien interesante, que es que se plantea en el libro, que es que las empresas con beta bajo han sido, en el largo plazo, empresas que tienen mejor rendimiento que la empresa o que el índice general. El beta, para quien no sepa, es una medida de volatilidad que tiene el precio de un activo respecto a un índice, en castellano, porque eso que dije es como tecnología de la NASA, es cuánto va a variar el precio de una acción en particular, por ejemplo, de Apple, en función del índice de referencia donde está Apple, en este caso el Standard & Poor's. Eso lo podemos ver también en la hoja chilena, o sea, cuál sería el beta, por ejemplo, el Banco Chile, que podría ser la variación que tiene el banco en función del IPSA, y eso representa el beta. Entonces, el beta es un valor que puede ser menor a 1, 1 o superior a 1. El índice tiene un beta de 1, ese es el índice de referencia va a tener el beta igual a 1. O sea, una empresa que tiene un beta 1 significa que está perfectamente correlacionado con el índice y se va a mover igual. Un beta mayor a 1 significa que la empresa tiene mayor desviación, más volatilidad que el índice. Entonces, en un mercado alcista probablemente esa empresa va a subir más si es que tiene buenos fundamentos que el índice de referencia. Y una empresa que tiene un beta menor a 1 es una empresa que se mueve menos que el índice. Entonces, lo que dice es que las empresas con betas bajos son más rentables que el índice de referencia. Entonces, eso podría ser un poco contraintuitivo porque una empresa con beta bajo va a ser más rentable que el índice de referencia. Y la explicación está porque esa empresa en los mercados bajistas tienden a bajar menos si tú estás reinvirtiendo permanentemente dividendo, que no necesariamente es la misma empresa pero sí en empresas que también cumplan con estas características. es en los mercados bajistas donde tú tomas posiciones que hacen que tengan más rentabilidad en el largo plazo y eso te lo explica en el libro y te lo muestras contable y te explica por qué las empresas con betas bajos son más rentables en el largo plazo que los índices de referencia. Entendiendo también que dentro de los índices hay una porción que son las empresas de crecimiento que muchas veces están muy caras y que en los índices pasa ese fenómeno. O sea, si hoy día nosotros compramos el índice del IPSA vamos a estar comprando hoy día más porciones de Sockimich. Hoy día cuando estamos grabando esto que no tengo idea cuándo lo va a ver alguien hoy día 20 de febrero el índice la principal es Sockimich en Chile. Entonces naturalmente va a haber más dinero que se está desviando a las acciones de Sockimich que bajo ciertos parámetros puede estar caro. Lo mismo pasa con la bolsa norteamericana. Se va a estar desviando dinero más hacia las acciones que están potencialmente más caras. Me acuerdo hace un tiempo atrás un par de años atrás Tesla estaba cotizando a un per mil 300 y el que compraba ese índice estaba naturalmente desviando más dinero hacia Tesla a un per mil 300. Correcto. Entonces eso hace que el rendimiento final sea un poquito más bajo. Es bien interesante lo de los betas. Los betas bajos te hacen dormir más tranquilo. Exacto. Exacto. Porque no ves bajadas tan abruptas en tu capital. De hecho hay un capítulo no me acuerdo cuál era pero decía algo así como hazte rico con acciones aburridas. Y betas bajos. Claro. Claro. Entonces él plantea justamente eso que por muy simple que sea la estrategia es una estrategia aburrida donde tienes empresas que a lo largo del tiempo han ido aumentando sus dividendos que de cierta manera te da una garantía y tienes que ir reinvirtiendo pero claro es poco aburrido toma su tiempo perdón es aburrido toma su tiempo y ahí justamente las empresas con betas más bajos son esas empresas aburridas porque no tienen tanta variación pero claro a largo plazo han demostrado que han tenido buenos resultados que se han sabido enfrentar bien a las crisis porque crisis van a haber siempre y por lo tanto si lo han sabido hacer de cierto modo nos demuestra que pueden seguir haciéndolo también en el futuro y otra cosa importante es que tú dejas aquí de lado muchas veces las emociones que el mercado te ofrece de hecho aquí bueno hay otros libros donde siempre se habla de famoso Mr. Market cierto y que el mercado reacciona y está muy relacionado al tema de las emociones al invertir aquí cuando tú inviertes en una empresa con una política consistente de dividendos esas emociones como que quedan un poco de lado y eso también te ayuda a dormir mucho más tranquilo hay una parte también lo compara con los bonos y me pareció bien interesante eso porque claro en estas épocas donde la renta fija está tan alta uno siempre nos han llegado muchas preguntas oye ¿por qué debería invertir en acciones si hoy día un depósito a plazo me está dando sobre un 10% y es una pregunta súper válida pero efectivamente lo malo que tiene la renta fija es que tiene un periodo de extinción o sea yo invierto hoy día y sé que en un año voy a recibir ese 10% el tema es que en un año más no sé cómo van a estar esas tasas y lo más probable es que esas tasas estén más bajas que hoy en día entonces claro podría ser esto quizá uno dos tres años pero en algún momento ese retorno va a ser marginal e incluso menor que la inflación sin embargo cuando uno empieza a invertir en dividendos esta rentabilidad que nosotros vamos obteniendo se va haciendo creciente ok quizá hoy día estamos invirtiendo un 4 un 5 un 6% que incluso puede estar hoy día debajo de la inflación pero también sabemos que los ciclos económicos son no sé 80% alcista y 20% bajista y por lo tanto la lógica nos dice que esto va a ir creciendo en el tiempo y que efectivamente en algún momento va a llegar incluso a superar a la inflación e incluso puede llegar a superar al mercado en un periodo ya de 10, 15, 20 años entonces también me gustó mucho cómo lo lo demostró numéricamente matemáticamente la diferencia entre invertir en bonos que podrían ser renta fija versus esta estrategia dividendera eso también me resultó muy muy interesante cómo lo explica claro además de eso hay un factor bien interesante hace un par de años atrás 2020 incluso parte del 2021 la tasa de interés de los depósitos a plazo era bajísima bajísima yo recuerdo haber visto tasas de interés explicando esto en clase en la universidad haciendo simulaciones mostrando a los alumnos cuántos daban los depósitos a plazo y la tasa era 0,04 o sea era nada hoy día la tasa está en 0,92 0,93 hoy día estamos grabando esto pero naturalmente las tasas de interés van subiendo para controlar la inflación pero cuando la inflación se controla vienen ciclos que son bajistas de tasa y el inversionista que estaba invertido en renta fija ahí ese retorno va a ser más bajo y además lo que pasa es que cuando las tasas empiezan a bajar el precio de la acción empieza a subir entonces pareciera ser que es mejor idea estar naturalmente siempre invertido en acciones y utilizar los escenarios de alza de tasas de interés precisamente para comprar acciones que están más baratas porque cuando se revierta el ciclo de tasas lo que va a terminar pasando es que el precio de las acciones va a subir y esa inversión te va a decir oye ahora los depósitos me están dando una mugre que hago va a estar comprando acciones ya más caras entonces la idea es que compremos acciones que sean que estén baratas entonces para un inversionista de largo plazo lo ideal es comprar acciones cuando están cuando tenemos un ciclo alto de tasa que las acciones están baratas porque cuando se empiece a revertir este ciclo y las tasas empiecen a bajar naturalmente el precio de las acciones hay otro tema también que me me gustó mucho como lo trata en el libro es el famoso tema de los asesores financieros que es un gran debate que siempre tenemos en los grupos y todo y creo que muestra o sea explica de una manera bien amigable ¿cierto? el famoso conflicto de interés que hay con los asesores y al final todas las recomendaciones que te puede hacer dar más que para beneficio tuyo le benefician a él y también se habla mucho de que muchos gestores tratan de batir al mercado y que muy pocos logran hacerlo entonces al final ¿por qué le voy a estar pagando a una persona que no va a superar al mercado y que más encima me está haciendo recomendaciones en las cuales yo no me veo beneficiado y me gusta mucho como lo fue explicando y al final él concluye ¿cierto? que pagarle a un asesor es prácticamente tirar tu dinero a la basura en comparación a invertir una estrategia que a lo largo del tiempo ha demostrado que puede superar al mercado y que no te cuesta ni un peso o sea es una estrategia súper simple como bien dice él y como dicen grandes inversionistas aburridas que nadie quiere esperar en largo plazo pero que históricamente han demostrado que superan al mercado y además no necesitan ningún tipo de asesoría para poder implementarla entonces es como bien contundente en los argumentos que te da de por qué esta estrategia es súper conveniente o sea supera el mercado no te requiere mayor conocimiento llamémoslo así más allá de saber analizar las empresas hay que ser consistente empresas con beta bajo aprovechar el interés compuesto y esperarnos es bien simple es bien simple claro es bien simple de ahí siempre surgen los después los argumentos de oye los dividendos lo que hacen es no es una buena idea porque lo mejor es que la empresa crezca claro entonces yo creo que es al revés es una empresa que reparte dividendos es una empresa que primero tiene un flujo caja de alta calidad que las empresas que reparten dividendos yo lo vería desde el punto de vista que el hecho que una empresa esté repartiendo dividendos es porque la empresa tiene un flujo de caja de calidad que la empresa puede permitirse pagar un dividendo sobre todo ojo acá hay que hacer la distinción de empresas que en algún momento reparten un dividendo o estén repartiendo dividendos muy aleatoriamente versus dividendos empresas que reparten dividendos de manera estable partiendo la base de este argumento están empresas que son estables en su reparto de dividendos esas empresas han demostrado tener flujos de caja de mayor calidad que las empresas que reparten dividendos aleatoriamente o que no están repartiendo dividendos lo cual es sumamente atractivo para un inversionista o sea que mejor que invertir en empresas que tengan flujos de caja estables otro argumento que el autor en el libro que es muy interesante es que él dice que las empresas que acumulan mucha caja tienden a tomar peores decisiones los ejecutivos con esa caja ¿por qué? porque en el fondo cuando tú tienes mucha caja en tu empresa naturalmente esa caja genera muy poquita rentabilidad entonces el autor dice estas empresas tienden a hacer adquisiciones de empresa para incrementar el ROE porque efectivamente se incrementa el ROE porque esa caja genera básicamente cero retorno y estás comprando haciendo alguna inversión que incremente el ROE del negocio pero esa compra no necesariamente genera valor para el accionista entonces él dice mira es mejor que la empresa repartan esos dividendos hacia el accionista que el accionista decida dónde reinvertir a que la empresa empiece a hacer compras aleatorias de cosas que incrementen el ROE porque muchas veces los incentivos de los ejecutivos y sus pagos están en función de ciertas métricas entonces tienden a hacer cosas que destruyen valor para el accionista con la gracia de poder ellos técnicamente incrementar sus ingresos como ejecutivo al estar incrementando ciertas métricas de la empresa pero que no necesariamente se traducen en incrementos de valor para el accionista pasa eso que de repente los CEO tienen sus sueldos anclados por ejemplo al patrimonio o a los activos que tiene la empresa entonces claro empiezan a tomar decisiones con el fin quizás de mejorar sus remuneraciones pero que realmente no están ligados al negocio o tratan de reducir gastos y muchas veces después se dan cuenta yo me acuerdo por ejemplo lo que pasó con Maciza en Chile que claro para poder abaratar sus costos productivos ellos mismos quisieron plantar sus árboles e irse directamente a obtener la materia prima con el tiempo resulta que era más caro tener eso y sacaron el foco del negocio lo cual generó pérdida en el ejercicio y o sea no pérdida menores utilidades en el ejercicio y hoy día tomaron la decisión de decir ¿sabes qué? nosotros panaderos tus pasteles pasteleros tus pasteles y la otra parte que se encargan los que saben y que obviamente ya tienen una trayectoria y todo lo demás entonces cuando uno efectivamente tiene mucha caja suele haber ese problema claro interesante ese punto que se plantea yo no lo he visto así pero tiene toda la razón lo que plantea el autor en el libro uno de los capítulos finales que habla sobre los fondos inmobiliarios que comenta que también son una muy buena forma de invertir que en esos fondos si es factible tener empresas que estén repartiendo un porcentaje alto de dividendo y les gusta mucho y a nosotros lo hemos conversado en otros capítulos y lo hemos conversado muchísimo de manera privada cada vez nos gustan más los fondos inmobiliarios respecto de los inmuebles propiamente tal porque cuando tú compras inmuebles a través de fondos estás comprando posiblemente inmuebles de una calidad mucho más alta que el inmueble que tú estás comprando como inversionista natural o sea qué tipo de inmuebles nosotros podemos comprar lo que nos dé lo que nos alcance y quizás no sé yo lo veo así como cuando uno va al remate a la feria hoy ya ya se vendió lo mejor porque hay empresas que tienen unos capitales gigantes o incluso que pueden construir ellos mismos sus propios proyectos y al final nosotros tenemos acceso a como somos inversionistas minoristas tenemos acceso a oportunidades que quizás no son tan atractivas como las que podrían adquirir los fondos y sin contar obviamente todo el trabajo que hay detrás y lo otro también él menciona bueno esto obviamente hay que estudiar el caso a caso país a país pero que incluso puede tener hasta beneficios tributarios el cotizar en un fondo versus por ejemplo directamente en el activo bien interesante ahí compara varios las MLP los fondos privados y menciona en el fondo que no son solamente acciones sino que también hay un abanico de posibilidades te las presenta para que uno las conozca sepa las ventajas y desventajas también que tiene cada una y que se mueven más o menos similar a una estrategia dividendera pero con sus matices y eso creo que también es interesante que no solamente te trate de convencer de que esto es lo mejor sino que te muestra las otras opciones también para que uno mismo pueda sacar sus conclusiones claro es un libro fácil de leer si bien el libro es largo en términos de páginas largo entre comillas depende de cada uno que considere largo o no un libro de 280 páginas pero que es fácil de leer o sea yo creo que un libro que se puede leer seis horas y menos porque hay mucha tabla en el libro entonces se pasa rápido entonces creo que el tiempo que una persona se demora en leerlo es un tiempo muy bien invertido que va a valer la pena y y te muestra todas las ventajas de esta forma de inversión y a mí me convence mucho o sea yo también lo he vivido como inversionista a mí naturalmente me gustan mucho los dividendos y mientras más tiempo llevo invirtiendo en distintos tipos de activos más me voy convenciendo de que la porción dividendera es lo que me está generando mayores retornos y es lo que se acomoda más a la forma que me gusta personalmente vivir con eso no quiero decir que no hayan acciones que no paguen dividendos que sean malas sino que hay empresas muy buenas que no pagan dividendos pero como estrategia general considero que invertir totalmente yo coincido y y bueno al final del libro creo que ya aterriza todos estos conceptos que hemos ido conversando y que él presenta y y te muestra así como una pequeña estrategia que la estrategia no es fácil porque dentro del mundo de las acciones existen muchas empresas y no todas por así decirlo cumplen con los requisitos para hacer una buena acción dividendera y y él presenta ahí su sistema 10 11 12 y tiene tres variables que son súper importantes primero los rendimientos o las ganancias que ha tenido la empresa a lo largo del tiempo y la historia y es bien concluyente en el en el que no tenemos que considerar por ejemplo periodos donde hubo unas utilidades extraordinarias por causa por ejemplo de la venta de algún activo o cualquier cosa sino que tenemos que ir a no solamente por el core business o sea el giro del negocio o lo que llamamos el flujo operacional o sea le da mucha importancia a evaluar muy bien el flujo de caja libre que finalmente el dinero del cual los accionistas vamos a recibir luego habla mucho del crecimiento de los dividendos empresas que constantemente vayan creciendo su dividendo que tengan una tendencia que si en algún momento por equis razón no lo hicieron bueno en Estados Unidos es muy difícil porque salir de estos reyes o aristócratas es un golpe muy duro pero quizás aquí en Chile una buena empresa que un año particular no reparte tanto dividendo tratar de buscar la justificación como pasó por ejemplo en la pandemia en el estallido social que ya de alguna manera podría estar justificado y lo otro es el ratio de pago lo que hemos hablado el payout ¿cierto? del 100% de las utilidades en Chile el 30% tienen que ser distribuidas pero el otro 70% ver cuánto realmente se está repartiendo y él aquí bueno en este libro en un mercado que no es el chileno recomienda que nunca supere el 75% de payout nosotros siempre hemos hablado que entre un 50% 65% 70% es un rango más o menos bastante estable que te da una tranquilidad de que te va a llegar un buen dividendo y además de que la empresa el día de mañana tiene que por ejemplo retener esas utilidades o bien utilizarla es suficiente para que no cometa estos errores entonces fijarse en los rendimientos crecientes ganancias el EBITDA ¿cierto? que siempre hemos conversado un patrimonio creciente que tenga un buen ROE que tenga un dividendo creciente y que no tenga un payout exageradamente alto más o menos en torno entre 50% 70% podría ser ahora encontrar esa empresa en particular no es fácil hay que analizarla hay que buscarla pero bueno existen y una vez que la encuestra hay que mantener las normas comprar comprar y mientras no no varíen sus fundamentos es una excelente estrategia pensar si ese negocio va a ser bueno en el largo plazo o no y hay muchos negocios que son buenos en el largo plazo a mí en Chile empresas que cumplen con esa característica a mí me gusta mucho Andina Andina por ejemplo me gusta Coca-Cola obviamente quienes estén viendo esto vaya a mirar el precio aquí le estamos diciendo oye Andina puede ser un buen activo que cumple con estas características pero va a ser una buena inversión dependiendo del precio que se esté pagando eso es sumamente sumamente importante el precio que se paga para eso hay directas métricas para analizar si el precio es alto o barato dentro de ellas está el pero ratio bolsa libro que son métricas que más o menos te van a mostrar una línea general si el precio es alto o barato pero acá no podemos decir un término de precio absoluto porque este video alguien lo puede estar viendo el año 2027 entonces no podemos decir un precio acá pero otra cosa que también nos recomienda mucho que yo concluí que no lo hice explícito ahí pero es analizar mucho el EPS cierto la cantidad de utilidad por acciones que en el fondo ir viendo las variaciones que tiene el EPS a lo largo de los años y tú puedes ir viendo si tiene un dividendo realmente creciente o no hay empresas hay empresas que generalmente han ido porque claro otra cosa importante no solamente guiarse por la utilidad sino que también ver la cantidad de acciones porque eso va a afectar también este ratio cierto de pago porque claro a lo mejor va a tener muchas utilidades pero si la sacó de otra parte por ejemplo haciendo aumentos de capital tu utilidad por acción va a ser mucho menor quizás que la del año pasado entonces ir viviendo si este EPS en el tiempo ha ido creciendo de alguna manera te da esa tranquilidad de que los dividendos futuros también pueden ir creciendo así que yo creo que da muchas buenas recomendaciones insisto yo creo que no es fácil encontrar estas empresas porque no sé en Estados Unidos hay miles de empresas acá tenemos cientos y quizás encontrar una o dos tres cinco que cumplan con todos estos criterios es lo máximo que vamos a encontrar pero tampoco es necesario invertir en las doscientas cincuenta empresas basta con que encuentre la ganadora mantenerla aburridamente como dice él estar siempre pendiente que no cambien su fundamento estar al tanto de las decisiones que está tomando la administración y con eso es suficiente para poder recibir ya finalmente estos ingresos pasivos que te puedan dar una mejor vida que es lo que buscamos creo yo cuando invertimos bueno para ir cerrando cambio micrófono por un problema técnico les recomendamos absolutamente leer el libro vale la pena cien por ciento es un libro como les decía no muy largo no sé qué tan caro será en Amazon que costó unos veinte veinticinco dólares pero yo me imagino que se podrá encontrar por ahí alguna versión barata por decirlo de alguna manera gratis pdf no sé no tengo idea pero yo creo que existe leanlo porque le va a servir muchísimo en la vida le va a ampliar su visión respecto a las inversiones y este camino del inversionista es un camino de aprendizaje constante donde permanentemente tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas sobre todo quienes estén partiendo y que no conozcan estrategias de inversión porque una de las cosas centrales a mi juicio creo que uno de los mayores errores de inversión es empezar a armar portafolios picoteando por aquí por allá el clásico portafolio que tenemos al principio que es un poquito un fondo indexado un poquito una pb un inmueble un poquito criptomoneda y hay de todo un poco sin una estrategia que está detrás lo ideal y la invitación está en que conozcan estrategias de inversión esta es una nosotros nos gusta mucho esta pero existen otras estrategias de inversión más fáciles más difíciles no sé pero existen otras estrategias de inversión pero conozcan mientras antes ustedes definan qué estrategia de inversión les va a gustar y seguir en el futuro mejor porque las estrategias de inversión tienen sinergia y hace que el retorno al final sea cada vez mayor porque además te va a ir especializando y eso es muy bueno así que mientras más puedan ampliar su visión como inversionista mejor y sobre todo y sobre todo para quienes han ido este último tiempo interiorizándose en los canales que hemos estado hablando mucho del tema accionario dividendero ya si a alguien quizás ya le llama la atención le gustó yo creo que este libro los va a terminar de convencer de lo potente que es la estrategia y les va a hacer también ver cosas que quizás hoy día no están viendo es un libro muy bueno yo lo leí recién este año lo descubrí este año y me encantó o sea efectivamente en mi caso ha reafirmado la decisión de seguir con esta estrategia y de hecho me sacó varios tabús que tenía y eso me hace sentir mucho más tranquilo o sea al final la inversión que nosotros hacemos nos tiene que permitir dormir bien así que aquí hay un excelente libro para poder conseguir eso bueno déjenle en los comentarios si les gusta este tipo de formato nuestra intención es seguir haciendo videos acerca del libro uno de los próximos libros que vamos a tocar que pensamos tocar pero dejen en los comentarios si les gusta ese libro u otro es el inversor inteligente y ese probablemente lo vamos a ir viendo por capítulo pero cuéntenos ustedes si les gusta o no les gusta el formato porque al final del día este contenido es para ustedes más allá que nosotros lo pasamos muy bien y nos sirve para ir aprendiendo y conversando estos temas la idea es que a ustedes les sirva muchísimo eso un abrazo que estén muy bien acuérdense like suscribirse a los dos canales y nos vemos en el próximo un abrazo chao 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 ¡Gracias!